Hola a todos, en este video les vamos a enseñar a cómo actualizar su aplicación de Instagram. Lo primero que tienen que hacer es abrir su Play Store y una vez abierta van a presionar en la esquina superior derecha donde se encuentra su imagen de perfil. Ahora que se haya abierto este menú, tienes que abrir donde dice Administrar dispositivo y apps. Luego se les mostrará un menú como este. Presionan en la segunda pestaña que dice Administrar y una vez dentro les va a aparecer más pestañas las cuales puedes acceder, como pueden ver aquí. Presionan en la que dice Actualizaciones disponibles y aquí van a estar las aplicaciones que tienen actualizaciones disponibles. Como lo pueden ver, en mi caso no se encuentra la de Instagram. Esto significa que Instagram tiene instalada la última versión disponible, así que no hay necesidad de actualizarla. Pero por ejemplo, pongamos Gmail. Como pueden ver, aquí sí tengo una actualización disponible. Solo presionas en Actualizar y esperas. Y es así de fácil como puedes actualizar aplicaciones. Espero que te haya gustado este video. Si quieres más tutoriales de este tipo, no dudes en suscribirte. Y si tienes alguna duda, no dudes en dejarla abajo en los comentarios.